Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como veis por el título hoy os traigo el TBR de marzo. La verdad es que no suelo hacer estas cosas y cuando las hago me salen mal. Grabo el vídeo toda emocionada de que voy a leer los libros que estoy aquí enseñando y al final de mes me doy cuenta de que no me he leído absolutamente ninguno, o si acaso uno. Pero no sé, creo que voy a volver a intentarlo y vamos a ver... ¿Qué leo este mes? Me he propuesto algo bastante sencillo, bueno sencillo entre comillas, me he propuesto tres libros y no sé yo si voy a poder leerlos, pero bueno, dentro de lo que cabe siento que es sencillo, son libros que me apetece bastante y por eso los he puesto, o sea no me he obligado a leer algo que no quiero leer. Así que voy a enseñarlo. Voy a empezar por un manga porque sí voy a leer algo de manga que lo tengo un poco abandonado y he decidido que este mes voy a leerme Kids of the Slope de Yuki Kodama. Tengo este manga completo en mi estantería desde hace un tiempo, leí hasta la mitad del tomo 6 y lo dejé por ahí botado a la interfería. Así que creo que es el momento de darle una segunda oportunidad y terminar ya este manga. El primero que voy a empezar a leer, bueno que ya empecé en febrero pero no pude terminar de leerlo, es Fangirl de Rainbow Rowell. Llevo intentando leer este libro desde hace bastante tiempo, lo llego desde el año pasado en mi estantería, creo que me lo ha regalado mi amiga, sí. Y lo intenté leer por ahí por verano pero no cuadro la cosa así que he vuelto a empezarlo. No llevo casi nada, no llevo en febrero, voy por la página 26. Y nada, vamos a ver qué tal. Es el único libro que tengo ahora mismo en mis estanterías de Rainbow Rowell que no he leído. No tengo expectativas con él la verdad porque hay gente que dice que le encanta, hay gente que lo odia, entonces he decidido no tener ninguna expectativa con él, sino básicamente leerlo y ver qué me parece a mí y punto. El siguiente libro que quiero leer es Calendar Girl 3 de Audrey Carlin. Este libro conviene de julio, agosto y septiembre. Y bueno, normalmente los libros de Calendar Girl me cuesta un poquito más leerlos porque como son como si fueran tres meses en uno, o sea, bien tres meses en uno, tres libros en uno pues me cuesta a veces un poco, entonces voy a ir leyéndome mes por mes intercalando con los otros libros a ver si así lo leo este mes. La verdad es que el segundo estuvo un poco mejor que el primero y el final me hizo interesarme bastante por la historia a ver qué iba a pasar, a ver si la protagonista iba a cambiar más o no y va a seguir siendo igual de tontita del bote pero bueno, quiero ver si esto cambia y he oído que mucha gente pone este tercer libro como el mejor de la asada así que vamos a ver si a mí me parece que es el mejor o no. Y por último el tercer libro que me gustaría leer este mes es El beso del infierno de Jennifer L. Armandrout. Como ya dije en el IMM de Enero que os dejaré por ahí por si queréis verlo, es la segunda parte que es La caricia del infierno, creo que es, ya sé de la portada y la dejaré por aquí que es súper 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 bonita pues sale en abril así que quiero leerme este libro ahora en marzo porque me dijeron que esperaba un poco porque al final es un poco trepidante y vas a no estar aquí un milenio esperando para la continuación pues lo leeré en marzo y seguramente sea el último libro que lea por eso de aquí como va a salir en abril tampoco quiero estar esperando muchísimo. Y ya está, este ha sido mi pequeño tibiar para el mes de marzo, la verdad es que espero cumplirlo porque tengo ganas de leer estos otros libros y este manga que he dicho estoy abierta a la posibilidad de leer algo más en el mes pero no quería saturarme en plan de decir un montón de libros para que luego no le llegue a ninguno así que solamente he puesto estos por ahora y vamos a ver si los leo y si leo algo más. Ya lo sabremos en el grab-up de marzo, que lejos parece que da eso. Dejadme en los comentarios si vosotros hacéis algún tibiar durante los meses o si preferís ir al tuntún y si habéis leído alguno de estos libros dadle me gusta si os ha gustado y os dejo las redes sociales que se salen a la pantalla en la cajita de descripción por si queréis seguirme en ellas y ver si estoy cumpliendo este mini retito de marzo que me he propuesto y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón! ¡Gracias!